Sí, es exigente, es exigente y eso creo que todos los jugadores que han estado con él lo pueden decir, ¿no? Al final lo que él quiere lo tiene que conseguir, que es verdad que en eso es exigente, en el tema también de, a lo mejor, del peso, de la alimentación, del descanso y todo esto, son detalles importantes para él. Cuando tienes estos entrenadores, pues a lo mejor puedes tener un momento de conflicto, ¿no? Y había jugadores que lo tenían y a veces en los entrenamientos, pues estás a cien por hora y te pueden pasar cosas y las comentas y las hablas y tú dices y defiendes lo tuyo y ya está, ¿no? Tampoco le doy más importancia, simplemente pues estas cosas pasan en el día a día de forma normal. ¿Qué recuerdo guardias de Marta Lima? Bueno, pues también, ¿no? Creo que hicimos muy buenas temporadas con él. Creo que se le fichó para ascender directamente. Estábamos en una situación complicada en segunda división y consiguió cambiar el equipo y subir a primera división, ¿no? En jornadas que lo teníamos muy complicado, ¿no? Porque ya era, creo que era mediados de liga, teníamos que empezar a ganar de forma seguida, de sumar de tres en tres y, bueno, al final creo que el equipo hizo un buen esfuerzo, entendimos muy bien lo que quería el míster y se consiguió el ascenso. ¿Es tan exigente? ¿Cómo se dice? Sí, 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 es exigente. Es exigente y eso creo que todos los jugadores que han estado con él lo pueden decir, ¿no? Al final lo que él quiere lo tiene que conseguir con sus jugadores y él, pues bueno, te pide lo que necesita el equipo y sí que es verdad que en eso es exigente, en el tema también de, a lo mejor, del peso, de la alimentación, del descanso y todo esto, son detalles importantes para él. Creo que son importantes para todos los entrenadores, ya lo sabemos, ¿no? Esto ha cambiado mucho y cada vez es más profesional todo. Y bueno, sí que es verdad que es exigente, pero a nosotros nos vino muy bien en esa época. ¿Ha habido algún momento en que lo has pasado mal por el tema de la comida? No, yo no, porque, bueno, yo soy de los que comen y no engordan, ¿no? Yo no, sí que me cuido también porque intento comer sano, intento comer bien y cuando jugaba, pues más, ¿no? Intentaba estar siempre bien de grasa, estar siempre bien de peso y estar siempre ágil para poder rendir al máximo nivel, ¿no? Y yo también he sido siempre de los jugadores que le he prestado atención al mínimo detalle, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido a mí no he tenido ningún problema. Cuando has dicho que Marcelino te exigía, pero al final sacaba lo mejor de ti, me has recordado un poco a lo que nos dijo Cani, que Cani nos explicó que era un poco amor-odio. Bueno, Cani acabó mal con él, acabó apartado, etcétera, pero nos dijo que igual que te exigía y que al final como que necesitabas desengancharte B y lo que no le soportabas, habías sido el mejor entrenador que él había tenido. O sea, que al final un poco el amor-odio que le tienes cuando un entrenador te exige un montón, pero al final saca lo mejor de ti. Sí, al final está claro, ¿no? Que siempre cuando tienes estos entrenadores, pues a lo mejor puedes tener un momento de conflicto, ¿no? Y había jugadores que lo tenían y que lo teníamos y estas cosas... También pudiste, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, son cosas que pasan dentro del campo y a veces en los entrenamientos, pues estás a cien por hora y te pueden pasar cosas y las comentas y las hablas y tú dices y defiendes lo tuyo y ya está, ¿no? Tampoco le doy más importancia. Simplemente, pues estas cosas pasan en el día a día de forma normal, ¿no? Yo creo que muchos jugadores y muchos entrenadores habrán discutido, habrán tenido palabras más altas, más bajas y al final lo que se busca siempre es lo mejor para el equipo, ¿no? Pero estos son cosas normales. Yo las veo de una forma normal. Está claro que cuando pasan en ese momento a lo mejor te pueden afectar y las quieres solucionar, pero bueno, al final estamos en el máximo nivel, ¿no? Y con respeto y con buenas palabras creo que eso se puede hacer. Tú has jugado con gente muy buena, muy, muy buena, pero destacas a Cazorla. Dices que es el mejor con el que has jugado. ¿Qué tenía de especial? Santi, yo siempre he dicho que... Bueno, yo siempre he dicho que es el mejor con el que he jugado, pero claro que sí he jugado con grandes jugadores, ¿no? Como Marco Sena, como Román, como Cani, como Musacchio. He tenido... Me dejaré un montón, ¿no? Pires, Giuseppe Rossi... Jugadores extraordinarios, ¿no? Ahora mismo también en la actualidad. Manu Trigueros, Gerard Moreno... Bueno, muchos, ¿no? Y me voy a dejar un montón y pido perdón ya por eso. Pero sí que Santi... Siempre lo digo porque, claro, yo coincidí con él en el Villarreal B. Cuando vino a entrenar, a mí me pareció ya un jugador espectacular, ¿no? Un jugador diferente de los que podían marcar una época y tenía mucha facilidad para todo, ¿no? Le salía todo natural, le pegaba con las dos piernas. Además, a mí me encantaba entrenar con él y muchas veces contra él, ¿no? Porque entrenar contra él me hacía mejorar mucho. Yo siempre le lo decía que, claro, si entrenaba contra él y le robaba un balón a Santi, era como que le podía robar un balón a cualquiera, ¿no? Porque quitársela a él era muy, muy, muy complicado. Nunca perdía un balón, ¿no? Y si alguna de aquellas le metías la pierna y se lo quitabas, te sentías muy bien, ¿no? De haber hecho bien tu trabajo porque eso era una cosa casi imposible. Y entonces, pues bueno, son jugadores que, aparte, no solo futbolísticamente, ¿no? Ya también, personalmente, le hace un vestuario mucho mejor porque es simpático, es alegre, siempre tiene buenas palabras, siempre está de casondeo, de bromas con el vestuario y con el grupo. Entonces creo que, bueno, estos jugadores marcan una época y a Santi la gente le tiene mucho cariño por la parte personal y, bueno, luego futbolísticamente, que es un crack. Tengo algo en común contigo y es que estuvo mucho tiempo sin jugar por otra grave lesión. ¿Te ayudó en la tuya? Sí, sí, sí. Siempre estaba pendiente de mí, siempre preguntándome, ayudándome en todo. Me preguntaba mucho. Muchas veces sé que no me preguntaba por no agobiarme, porque, bueno, al final cuando un jugador está tanto tiempo lesionado, a mí también me pasaba cuando tenía compañeros que estaban lesionados de larga agotación que le preguntabas, pero también intentabas dejarle un poco su espacio para que estuviese tranquilo. Y Santi siempre estuvo pendiente de mí, ¿no? Siempre todos los compañeros. Pero claro que Santi, pues bueno, al tener esa lesión tan larga, me entendía quizá un poco más que los demás. Sabía que era una situación complicada y él siempre estuvo muy cerca, muy pendiente, ayudándome en todo, preguntándome diariamente para, pues bueno, intentar mejorar, intentar darme esa tranquilidad y siempre me decía eso, ¿no? De que tranquilo, que en cualquier momento la situación puede cambiar y te puedes encontrar mejor para volver a jugar. Estuviste en 1.128 días sin jugar, tres años, un mes y un día. ¿Cómo es capaz un jugador de seguir luchando por volver? Bueno, pues porque al final tienes, yo confiaba siempre en los doctores y en los médicos y en los fisios y en mi redactador, en el fisio que me acompañó, en el doctor de aquí de Villarreal y en los tratamientos que me iban haciendo. Entonces cuando te presentan, nosotros siempre teníamos alternativas y teníamos siempre un tratamiento que hacer. Si se hubiesen terminado, pues me hubiese ido a mi casa, ¿no? Pero siempre me decían, oye Bruno, hay esto, podemos hacer esto. Entonces lo hablábamos y lo hacíamos. Siempre estábamos pendientes de buscar una solución, una mejora. Nos costó mucho porque el tema, por ejemplo, del SUDEC me tuvo un año y medio más o menos sin poder hacer prácticamente nada. Y luego vino también el tema de la rodilla porque no estaba bien. Entonces las cosas se complicaban mucho. Hicimos muchos viajes. Fuimos a Coruña, fuimos a Barcelona. Estuvimos en Vitoria también, en Finlandia, la última operación. Mucha gente que no sale en la foto me ha ayudado a recuperarme. Por supuesto que mi fisio, el médico de Villarreal y mi redactador son los que más porque han estado ahí conmigo día a día y me han ayudado y sin ellos hubiese sido imposible. Pero mucha gente ha intervenido conmigo, ha intentado ayudarme para que volviese a jugar. ¡Suscríbete al canal!